Hola, soy María Teresa Renan, soy directora general de Ubictum y soy parte del grupo de Líderes Mexicanos 2024. Para mí ser un líder en la actualidad es no perder el lado humano. Creo que el reto que tenemos es humanizar la cadena de suministro. Hoy, más que nunca, aunque hay cada vez más tecnología, cada vez más automatización, no podemos perder de vista que trabajamos con personas. Y en ese sentido, me parece que uno de los retos más importantes que tenemos es seguir construyendo organizaciones diversas e inclusivas, particularmente en la cadena de suministro. Tenemos que voltear a ver el talento, no importa de qué color, de qué tamaño, cuál sea su orientación, su generación. Tenemos que hacernos de todo el talento, talento que quiera sumar, en una cadena de suministro más humanizada.